Música Desde que te fuiste yo no sé vivir con el corazón vacío No me importa nada, nada quiero hacer porque tú no estás conmigo Desde que te fuiste yo no sé vivir con el corazón vacío No me importa nada, nada quiero hacer porque tú no estás conmigo Si la culpa es mía te pido perdón Pero amor regresa por favor Si la culpa es mía te pido perdón Pero amor regresa por favor Amor, amor en donde vives amor Yo quiero encontrarte, tú quieres olvidarte Amor, amor me laso por amor Yo quiero estar contigo, tú no quieres conmigo Amor, amor regresa amor Voy a tatuarme en la piel, tu nombre y el mío Entreglazado en mi corazón Para que sepas cuánto te quiero Que siempre estoy pensando en ti Aún te encuentres muy lejos, amor mío Ni la distancia ni nada podrá separarnos Cuando se quiere, no hay barreras No hay barreras para el amor Y la distancia ni el paso del tiempo Podrá separarnos, amor podrá separarnos Y la distancia ni el paso del tiempo Podrá separarnos, amor podrá separarnos Todos somos culpables en esta historia de amor Tú estás comprometida Y yo ya tengo un hogar Si este amor es un delito Tu padre somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice Si este amor es un delito Si este amor es un delito Si este amor es un delito Tu padre somos los dos Yo por ser mi cómplice Y tú por ser mi cómplice Si este amor es un delito Tu padre somos los dos Yo por amarte Y tú por ser mi cómplice Música 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 Gracias por ver el video.